... Cumpliendo en todos sus trece puntos o bases el reglamento del torneo de cuatro partidos en dos únicas jornadas, pletóricas de emociones, de las que tienen la mayor parte en su haber los equipos extranjeros. Entre los espectadores se hacen cábalas y pronósticos y hasta se suscitan discusiones aún antes de que la pasión del juego levante vientos de polémica. Los dos once españoles, Valencia y Málaga, se enfrentan hoy en el primer encuentro del día. Los capitanes de los dos equipos cambian entre sí los banderines. El árbitro, el señor Gardiazábal. De salida hay un bifegol malagueño que no llega a ser de verdad por puro milagro. Puro milagro. El Valencia lanza un incisivo ataque de su delantera que da ocasión al lucimiento del portero Juanito del Málaga. El Valencia lanza un incisivo ataque de su delantera que está en el primer encuentro de su delantera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.